Otra noche, otra noche que estoy sola, llorando mi muerte ya. Otra noche de tortura, otra noche de arroja, otra noche casi bien. Otra noche, otra noche de tortura, otra noche que estoy enganchando, Porque sé que trae razón y firme en tu amor No niego, que más que antes lo quiero Es por verme y por hablar de las piedras desesperadas La noche, que siempre fue tan amiga Porque ya no estoy con él, hoy se ha vuelto mi amiga Y como la luz de la cabeza que encarga en la pisonía Hoy son las sombras y las sombras de mi vida soledad Otra noche que estoy sola Llorando a la estrellana Otra noche que me siento De la sombra del recuerdo Otra noche más y menos Cuando acaba el capo de la Me rebota el corazón Y yo le estoy bañando Otra noche que se quita llenando Y se quita en la pisonía de su amor No niego, que más que antes lo quiero Es por verme y por hablar de las piedras desesperadas Pero la noche que se quita llenando La noche que siempre fue tan amiga Oye y que ya no estoy con él Hoy se ha vuelto mi amiga y luego un lado de la estrella en la milonía y hoy me sobra y me va a perder en la soledad